Hola Nigel, bienvenido al universo newtoniano. ¿Eh? ¿Pero qué es este lugar? Noté que no entendías las leyes de Newton, y quiero ayudarte. Por eso, estás en el universo newtoniano. Y este es el primer planeta de los tres que lo componen. Pero no te preocupes, volverás a casa cuando lleguemos al tercer planeta. Ya habrá tiempo para eso. Mientras, hablemos de la primera ley de Newton. Es bastante sencilla. Por ejemplo, ¿ves esa roca de allá? Sí, la que está quieta, ¿no? Así es, está en reposo, y permanecerá así, solo, hasta que se explique alguna fuerza externa. Por ejemplo, que tú lo empujes. También, un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Eso no es cierto. Mi pelota cuando gira, siempre llega a un punto donde se detiene, a menos que la vuelva a patear. Claro, y eso pasa porque hay más fuerzas actuando sobre tu pelota, como la fricción, por ejemplo. Para que tu pelota no se detenga, tendría que estar en el vacío, sin ninguna fuerza que la altere. Oh, ya entiendo. Tiene mucho sentido. Muy bien. Ahora, puedes pasar al segundo planeta. Wow, qué hermoso y extraño planeta. Aquí veremos la segunda ley de Newton, que habla de la fuerza y la aceleración. Ya que estás emocionado, pongamos la prueba. Vamos, empuja esa piedra flotante y luego esa piedra del lado, con la misma fuerza. Pero qué extraño, una piedra llegó más rápido que la otra, aunque la se haya empujado con la misma fuerza. Así es. Eso quiere decir que esa piedra mágica pesa más que la otra, ya que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Es decir, entre más pese, su aceleración será menor. Por eso, como la piedra pesa más, se mueve más lento, aunque la fuerza haya sido la misma. ¡Qué mal! O sea que la piedra nunca va a alcanzar la misma aceleración que la otra. No te preocupes, la piedra podrá alcanzar la misma aceleración que la otra, si aplicas la fuerza suficiente. Pero, ¿cómo voy a saber cuánta fuerza será suficiente? Es muy sencillo. Primero, hay que conocer la masa de la piedra mágica. Y luego, multiplicarla por la aceleración que queremos alcanzar. De esta manera, hallaremos la fuerza que debemos aplicar. ¡Wow! ¡Qué divertido! Ahora, vamos al último planeta. ¡Chupi! Este planeta es mi favorito. ¿Quieres saber cómo funciona? ¡Me encantaría! Este planeta se rige por la tercera ley de Newton, que establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En otras palabras, cada vez que saltas o te empujas en el planeta, este te impulsa con la misma fuerza, pero en dirección contraria. Y eso no solo ocurre en este planeta, sino que sucede con todas las interacciones entre los objetos. No solo en este planeta en particular. ¡Muchas gracias! Ahora me irá muy bien en el cole.